Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra casa, a la Universidad Francisco de Vitoria. Y bienvenidos a vuestra casa, porque quien pisa esta casa ya forma parte de ella. Entonces, bueno, sé que hay muchos alumnos, exalumnos, perdón, compañeros ya de trabajo, bienvenidos. Que algunos van a presentar también comunicaciones y algún póster. Y bueno, el resto de los asistentes, bienvenidos a Madrid, bienvenidos, como os digo, a esta universidad. Bueno, no quiero hacerme muy larga, porque alargarme mucho, porque me imagino que lo interesante, me imagino no, lo interesante de este congreso son las comunicaciones que se presenten. Pero sí me gustaría hacer una pequeñita introducción, ¿no? No suelo traer las cosas escritas, pero porque me gusta más dar riendas a lo que el corazón me dice en cada momento. Pero bueno, algo sí que he anotado, porque quería que fuera un poquito más riguroso y no dejarme llevar a lo mejor por los sentimientos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo empiezo? Aparte de dar la bienvenida, de abriros nuestra casa, de que os sintáis, pues eso, como en casa. Digo, pues yo creo que la mejor forma de empezar es hablando de lo que somos. O por lo menos, de lo que dicen que somos. Digo, pues voy a preguntar en la RAE, a ver qué es lo que es ser enfermero. Y fijaros lo que dice la RAE de nuestra profesión. Local o dependencia para enfermos o heridos. Profesión o titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas. Conjunto de estudios requeridos para conseguir la titulación de enfermería. Y continúa. Ha terminado enfermería y en enero empezará a trabajar en el hospital. Otra, la Real Academia Española. Conjunto de los enfermos de determinado lugar o tiempo o de una misma enfermedad. Y ya no dice más, creo que no es necesario que diga más, casi es mejor que no diga más. Pero luego dice, o algo así como estar algo en la enfermería. Coloquialmente, estar reparándose en un taller. Este es el concepto que tiene la Real Academia Española de nuestra profesión. A mí me parece que es una ofensa. Yo me siento ofendida, sinceramente. Entonces, yo he hecho mi propia definición, que es mía, que es mía, que es mía, tampoco es mía del todo, porque la hemos trabajado un poquito, un grupo de directores de escuela, con lo cual no la hago mía. Pero creo que podría ir más por, no tendría más sentido que la Real Academia dijera algo así como profesión sanitaria que presta y gestiona cuidados en procesos de salud e enfermedad, basados en la investigación, dirigidos a la persona, familia y comunidad de manera integral en cualquier etapa de la vida. Nos sentimos un poquito más identificados, ¿no? Posiblemente tiene mil connotaciones, cualquiera de los que estáis aquí tendríais criterio para rebatir esto, ampliarla, reducirla, en fin, pero seamos realistas. A mí me entristece mucho que se diga esto de nosotros. Todos conocemos muy bien cuáles son nuestras funciones, porque desde primero de enfermería nos lo han clavado a fuego, ¿no? Docente, investigadora, de gestión, asistencial. Y yo creo que todas esas funciones las realizamos de manera muy brillante. Y todos creo que estamos suficientemente preparados para realizarlas con brillantez. Pero también tengo que reconocer que hay una en la que cogeamos, y cogeamos mucho, y es la investigación. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es lo más débil que tenemos, al menos en la actuación. Quizá el conocimiento cada vez se nos hace más implícito en la formación, en las universidades, pero luego en la actuación no tenemos mucha conciencia de investigar. Entonces, es un reto. Y me gustaría retrotraerme al 1970, cuando Marta Rogers, en 1970, estamos en el 2018, casi 2019, han pasado muchos años, cuando Marta Rogers postulaba que el modelo conceptual de enfermería se construye alrededor del proceso vital del ser humano, y que los conocimientos deben ser aplicados en la práctica de los cuidados. Concebía la enfermería como un arte o una ciencia, identificando una única base de conocimientos procedente de la investigación científica y el análisis lógico que puede trasladarse a la práctica. Estableció la importancia de la investigación que perdura hasta la actualidad. Y aquí yo creo que tenemos que entonar un mea culpa, porque creo que esto no lo hemos desarrollado. También es verdad que no ha sido todo culpa nuestra. Se nos dan pocas facilidades, por lo menos en la práctica asistencial. Entonces, como os decía antes, la enfermería actual tiene ante sí retos inmediatos, y uno de ellos, imprescindible para el adecuado desarrollo de nuestra profesión, es la investigación, ya que ésta nos ayuda a mejorar el cuidado de los pacientes y la familia. Y la sociedad. La investigación es una búsqueda sistemática que trata de aportar nuevos conocimientos sobre actuaciones propias de la enfermería, como son la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el cuidado de la persona desde la concepción hasta la muerte, preservando en todo momento la dignidad que a éste le confiere. Identificamos, ya que estamos a pie de cama, problemas muy relevantes que nos conducen a la necesidad imperiosa de investigar, así como a poner en práctica los resultados de muchas de las investigaciones que realizamos. Damos respuesta a la investigación utilizando un pensamiento crítico, reflexivo e innovador. Por lo tanto, el desarrollo de la base científica de nuestra profesión es imprescindible y necesaria para la práctica profesional. En los últimos años, y como consecuencia de la formación doctoral y el aumento de grupos de investigación en enfermería, España se ha situado, fijaros que avance hemos hecho últimamente, en el puesto séptimo del ranking mundial de producción científica en el área de enfermería. Recordar que la enfermería tiene mucho, pero mucho que decir y que hacer al respecto. Somos necesarios e imprescindibles en nuestro sistema de salud. Dicen que nadie es imprescindible, pues yo aquí creo y afirmo que la enfermería es imprescindible para que el sistema de salud en España se sostenga. Es necesario que desde las universidades hagamos implícito en la responsabilidad de cada alumno, la importancia, responsabilidad y consecuencias que tiene la investigación en nuestra disciplina. En principio no tengo mucho más que decir, espero que todas las aportaciones que se nos van a hacer en este congreso nos aporten formación, información y nos motiven para que cada vez investigamos más. Y entonces, aunque la RAE no nos considere, nosotros nos hagamos considerar por nuestro trabajo y nuestro valor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Primero, comenzar agradeciendo a todos vuestra asistencia, vuestra presencia aquí hoy en este segundo congreso internacional de investigación, formación y desarrollo enfermero. Este pequeño niño que vamos poco a poco alimentando y que, bueno, poco a poco creo que va a ir creciendo y con muy buena salud. Quería agradecer a los asistentes, a todos los participantes, todos los que habéis participado y vais a presentar comunicaciones a todos los ponentes, tanto nacionales como internacionales. Y también a, bueno, pues a mis compañeros del comité organizador, del comité científico, tanto los que estamos aquí en la universidad como los que os habéis tenido que desplazar desde vuestros centros de trabajo, incluso desde otras partes de España. Y, bueno, tampoco no tengo un discurso así preparado, pero creo que no hace falta. Estamos en un foro de amigos, sobre todo, de compañeros. El título de este congreso creo que dice mucho. Hablamos de investigación, hablamos de formación, hablamos de desarrollo enfermero. Creo que nosotros, y el lema de avanzando hacia nuevos, caminando hacia nuevos horizontes, creo que eso es lo que estamos haciendo, todos somos conscientes. Y si algunos los más jóvenes, creo que los que estáis aquí también los sois, porque yo os lo he dicho alguna vez en clase, venimos de una profesión que hace 30 años era impensable que nos encontráramos en la situación en la que nos encontramos, o en la posición en la que nos encontramos hoy en día. Venimos de una profesión subordinada, esto es impensable. Como digo, hace 30 años que hoy en día seamos una profesión totalmente autónoma. Y no autónoma porque lo digamos sin más, sino es que nuestra regulación, nuestra normativa a nivel europeo nos dota de unas competencias que nos dan ya no solo autonomía, sino independencia en lo que son nuestras funciones principales, independencia en el diagnóstico, independencia en la ejecución de los cuidados. Y esto evidentemente no hubiera sido posible sin el trabajo, el esfuerzo que se ha venido realizando por la profesión, por los enfermeros, los que estamos en el día a día a pie de cama con el paciente, porque ese es nuestro objetivo principal, no tiene otro sentido el atender a los pacientes, a las personas sanas y enfermas en todos los momentos de la vida y en todos los contextos. Y eso no podemos hacerlo si no tenemos una implicación, si no tenemos una motivación hacia nuestro propio desarrollo como enfermeros y no nos involucramos en nuestra formación. Si no buscamos esa calidad y esa excelencia día a día en los cuidados dirigidos a las personas, a las personas sanas, enfermas, como digo, a las familias, y buscando siempre el bienestar y la seguridad. Pero todo esto es posible gracias a la investigación que nos lleva a conseguir cada vez más mejores prácticas basadas en la evidencia. Entonces, creo que esto es un foro que nos permite compartir experiencias. Creo que vamos a estar en familia, como decía Ana, una gran familia, que es la enfermería y los que podemos compartir aquí nuestras experiencias, cada uno del lugar de donde viene. Y creo que, si bien comentaba antes Ana, que la investigación en enfermería sigue siendo una debilidad dentro de la profesión, más que la investigación, fijaos, yo creo que los enfermeros investigamos. Y los enfermeros hacemos cosas muy buenas que muchas veces no somos capaces de trasladar. No porque no queramos, sino porque ha habido un desarrollo muy importante, como digo, en los últimos 30 años y a lo mejor las herramientas que nos permiten comunicar, publicar, no se han ido adaptando a ese desarrollo, sino que nos hemos ido fijando en otras profesiones que ya llevan mucho más recorrido. Entonces, para difundir o publicar nuestras investigaciones, nos exigen unos criterios que vamos a necesitar un tiempo hasta que podamos adaptarnos y conseguirlo. Pero, no obstante, creo que Enfermería investiga y lo que nos falta es visibilidad, porque somos muy avispados. O sea, una profesión que avanza de esta manera en 30 años no puede ser sin investigación, no puede ser sin implicación. Entonces, si bien considero que es verdad que ahí tenemos un punto débil, creo que dar la opción y la oportunidad en estos foros a que se puedan difundir los trabajos que estáis realizando, pues aunque sea un pequeñito, un pequeño grano de arena, al final es algo que nos va a dar visibilidad y entonces es hacia donde tenemos que seguir si queremos mejorar en este tema de dar a conocer nuestras investigaciones. Por lo tanto, comenzaba agradeciendo y quiero terminar animando, y sobre todo a las promociones más jóvenes que acaban de dejar la universidad y que se están enfrentando a la realidad de la enfermería actual. Pues eso, animaros a seguir investigando, a hacer vuestros másteres, las especialidades, a animaros a hacer el doctorado, porque esa va a ser la clave para seguir caminando hacia nuevos horizontes. Así es que, bienvenidos y muchas gracias. Espero que disfrutéis con estos dos días y que mañana, más o menos, un poquito más tarde de estas horas, el balance sea positivo. Gracias. Un poco catastrófica, pero es que yo lo siento así, sinceramente. Entonces, pero para que no lo sintamos así, pues contamos con una persona que es todo lo contrario a lo que yo he dicho. Es Domingo Palacios Ceña, es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el año 2009, realizó el premio extraordinario, recibió el premio extraordinario de doctorado en el 2011, presenta un sesignio de investigación positivo que tiene tela, os lo digo yo que esto es muy complicado, ha dirigido 17 tesis doctorales desde el año 2011 y ha publicado 87 artículos indesados, ha sido director del Máster de Género y Salud por la Universidad de Rey Juan Carlos, como enfermero, que es enfermero, trabajó en el Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Residencia de Mayores, también ocupó puestos de supervisión de enfermería en los hospitales nombrados. Actualmente su dedicación está centrada en la investigación y en la docencia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y nos va a deleitar, porque yo os aseguro que Domingo deleita, con una ponencia titulada La investigación cualitativa, ¿un camino para la humanización de los cuidados? Cuando quieras, Domingo. Gracias. 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 Gracias.